Este día nos reúne la voluntad de unir nuestras fuerzas por una causa justa y profundamente humana, una causa que exige lo mejor de nosotros mismos, que nos exige trabajar con decisión, luchar por lo que realmente es importante, por lo que juntos hemos construido y por lo que tanto queremos en Aguascalientes. La discapacidad no conoce de edades, género o condición social. Por eso vamos a garantizar ese trato igualitario y de inclusión que ustedes merecen. Vamos a impulsar la contratación de más personas con discapacidad mediante la Bolsa de Trabajo Incluyente. ¡Tere Gobernadora! ¡Tere Gobernadora! ¡Tere Gobernadora! ¡Tere Gobernadora! ¡Tere Gobernadora! ¡Lo que tanto queremos! Candidata de la coalición va por Aguascalientes. ¡Vota PAN!